Alberto Kornblit. Disculpen si lo pronuncié mal. Les juro que 50 veces traté de practicarlo y no me termina saliendo bien. Es un biólogo molecular que a su vez también es doctor en química. Este Alberto Kornblit hace dos años armó un revuelo en redes sociales y hasta el día de hoy es el personaje científico más citado por aquellos que tratan de defender la causa del aborto porque, bueno, obviamente tiene todo un currículum que parece respaldarlo como un científico de talla. En mil oportunidades me han pedido que pueda refutar lo que dice Alberto Kornblit en su presentación en el Congreso. Pero me gustaría tomarme unos instantes y que lo hagamos juntos para ver cómo Kornblit se refuta a sí mismo. Es cierto, no necesitas apelar a nadie. Kornblit se refuta a sí mismo. Mirá conmigo. Donde hay conflicto es en lo que algunos califican como vida humana. Un concepto que, como veremos, no tiene definición taxativa y responde más a creencias que a hechos. La biología no define vida humana, sino que define vida. Ok, lo acabas de escuchar conmigo. La biología no define lo que es vida humana. Define vida. Ok, está bien. A ver, no voy a tratar de responder a eso. Simplemente me gustaría que veamos juntos qué es lo que decía Kornblit tres meses antes de haber dicho lo que acabamos de ver en el video. Ahora, vida humana en el sentido de organística, del organismo, como dije antes, es un proceso continuo que comienza con la fecundación en el seno materno. Escuchaste bien, sí. Kornblit tres meses antes, porque la ponencia en el congreso fue en mayo del año 2018, en febrero del mismo año, en una entrevista que le hizo María O'Donnell, decía lo contrario. Decía que la vida humana comienza desde el momento de la fecundación. La biología no define vida humana, sino que define vida. Vida humana en el sentido de organística, del organismo, como dije antes, es un proceso continuo que comienza con la fecundación. Escuchaste bien, tardó solamente tres meses en encontrar las razones por las cuales termina cambiando su discurso, ¿no? Sus conclusiones parecen haber encontrado cierta evidencia que lo conducen hacia otro lado, ¿no? Señoras y señores, esto es Argentina, un país de buena gente.